Hace unas semanas, y hace unas semanas atrás de esa semana, hubo unas personitas que estuvieron buscando años, el 18 y el 12 de octubre, respectivamente. Así que, pues todos adquieren el plazo. ¿Qué coincidencia? No, no se planean ni nada, tenemos un pastelito simbólico, con mucho cariño para ustedes. Ahora que estamos hablando de armonía y de acapelas, vamos a sorprendernos a los dos, y de repente también cantamos. Échanos el fuego y dice... Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de sus años, pero las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Pero tiene que ser así porque... Sí, porque... Una, dos, tres. Ya. Pero eso es algo simbólico. Ay, qué bonito, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós.